Hermoso bosque Los arroyos cubren sus tragos, mi linda Carmen del Paraná Tras la distancia voy recordando, bellos momentos que allí viví Yo soy tus hijos que no te olvidan, pues algún día volverán allí Oh Carmen del Paraná, eres mi pueblo gentil, donde mi infancia pasé tranquilo y feliz Bajo tu cielo yo vi, la blanca estrella brillar, que mi camino alumbró con su luz impar Música Música Música